Las albas sidianas anunciaban el último día de celebración por los 148 años de restauración de Cariamanga como cabecera cantonal de Calvas, mientras que la población se preparaba para expectar el desfile cívico-militar. A las 9 de la mañana estaba prevista la concentración de las diferentes instituciones que participaron del recorrido que contemplaba la calle 18 de noviembre. Como todos los años, la tribuna de autoridades fue colocada frente al parque central de la ciudad. En primera fila las guapas representantes de la belleza calvense, seguidas de autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, religiosas, militares e institucionales. Los primeros en realizar su paso y rendir honores a las autoridades y a la población fue el personal de la policía municipal, luego el cuerpo de bomberos, así como los trabajadores del municipio de Calvas y el patronato de amparo social. Posteriormente fue el turno de quienes son parte de la compañía de camionetas de la ciudad y la sobresaliente participación del Instituto de Educación Especial Helen Keller. De allí establecimientos educativos del nivel primario y medio también hacían presencia. Instituciones públicas y privadas quisieron ser parte de esta celebración, al igual que el batallón de infantería número 20, Capitán Díaz, que cerró con brocha de oro este desfile. A eso de las 12 horas con 30 minutos se dio inicio a la sesión solemne en donde se otorgarían varias condecoraciones. La condecoración 14 de octubre fue otorgada al presidente Rafael Correa, una condecoración especial para el prefecto Rubén Bustamante. Y la condecoración al mejor ciudadano para el periodo 2011-2012, recayó en el ciudadano Reinaldo Vega. ¿A qué aspira el mejor ciudadano? Ser útil con su trabajo. ¿Qué pide el mejor ciudadano? A las dignas autoridades, que se entreguen completamente a sacar adelante a mi cantón. Luego de varias intervenciones también se escucharon las palabras del alcalde Alex Padilla, quien se refirió a algunos proyectos para mejorar la calidad de vida de la población. Se refirió a la construcción del hospital de la ciudad de Cariamanga. Aquí indicó que el ciudadano Patricio Martínez donará un terreno de 3.8 hectáreas que también será puesto a órdenes del Ministerio de Salud, para que se analice la factibilidad del suelo y las condiciones respectivas. Para comunicarles con ciudadanos, el distinguido ciudadano cariamanguense, residente en la ciudad de Quito, Patricio Martínez Selly, me ha comunicado su deseo e intención de donar un terreno para que se construya ahí el nuevo hospital de Cariamanga. Mencionó que en caso de que este terreno no sea una opción válida para la construcción, se analizará la posibilidad de construir allí el nuevo terminal terrestre de Cariamanga. Isabel Ajes, Cariamanga TV